Nos platicamos con Antonio Mendoza para que nos convences de esta exposición muy interesante que se fue en el Instituto Juárez en Villahermosa. Claro que sí, bueno, buenas noches a todos. Quiero aprovechar para invitarlos a que vengan aquí al Instituto Juárez, donde está exhibiéndose mi colección alucinante, que forma parte de un proyecto de estímulo a la creación artística de Tabasco y que bueno, hoy está en esta sala albergándose y que espero tengan la oportunidad de venir a visitarla. Únicamente va a estar hasta el día 21 de este mes, entonces espero tengan la oportunidad de venir y conocerla, verla de cerca y que la disfruten. ¿Qué podemos encontrar en Alucinante? Bueno, en Alucinante van a encontrar cierta magia por el colorido de las obras que en ellas he plasmado y para algunos puede incluirse alguna reflexión sobre los títulos que tiene cada obra. ¿Cuántas obras estamos mostrando? Bueno, la colección Alucinante está integrada por 20 obras. ¿Algo más que desees comentar? Pues más que nada, reiterarles la invitación para que vengan aquí al Instituto Juárez y puedan disfrutar de esta exposición. Muchas gracias. Gracias.